I have money, I have security, I have business, but you have something that I don't have. Bueno, digamos que no todo se puede comprar con dinero. Everything can be bought. No se lo diga justo a ella, ella es tremenda, no se ve como pasa la tarjeta y no. Suppose we do this, I offer you $600 for one night with your wife. No tengo la plata, no puedo. No, 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 Marcos, él está ofreciendo el dinero. Ah. Bueno, en ese caso te diría que te hace falta un oculista. Uno bueno. En la película ofrecían un millón. No es tonto el señor, digo. Un poquito más. ¿Ocho gambas? Ocho, está bien. Listo. Marcos, si querés una tele nueva, canjeamos los puntos Quiero y te compras una y te compras todo lo que querés. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras. Cuando y donde quieras. Entrá a Quiero.com.ar Banco Galicia. Cada día más. No. No.